¿Qué más hay por aquí? Durante la quinta misión principal de la historia de Avatar, Frontiers of Pandora, llamada La Conversión, deberemos encontrar a Noor fuera de la base de la Resistencia. Primero deberemos enlazar las dos pistas, el cuenco y las pisadas, para rastrear su olor. Vale, piensa. Noor salió de la base. Sin duda pasó por aquí. La vaina de vena reventó. La rozaría al pasar. Su olor. Eso es. Puedo rastrearlo. Luego deberemos encontrar una ruta ascendente hasta dar con él. El problema es que no se sabe qué camino tomar, y cuando llevas un rato intentando escalar por varios lugares sin éxito, el juego pierde atractivo. Si te has bloqueado, como me ha pasado a mí, te dejo el camino por el que por fin conseguí superar la misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?